Boston, conocida como la capital de Nueva Inglaterra, fundada en 1630 por colonos ingleses, abre sus puertas al maratón. El maratón de Boston es uno de los más emblemáticos de todos los tiempos. Es toda una institución en el mundo, siendo uno de los primeros en inaugurarse un año después de los primeros Juegos Olímpicos modernos. El maratón atrae a más de 20.000 corredores de todo el mundo. Así, Massachusetts toma el tercer lunes del mes de abril para este masivo acontecimiento deportivo. Durante los más de 42 kilómetros recorrerás lugares emblemáticos. Uno de ellos, Herbred Hill, la colina rompecorazones, ubicada antes del kilómetro 34 con sus más de 600 metros entre subidas y bajadas. Otro punto memorable se encuentra ubicado en Wellesley, donde chicas de diferentes colegios organizan un túnel de gritos y ofrecen besos a los corredores. Además, es el único maratón que pasa por ocho ciudades, arrancando por Huntington Park hasta Boston, que te ofrece hermosas vistas panorámicas como el downtown de la ciudad. Vive el maratón de Boston, que recuerda las hazañas olímpicas de las leyendas de este deporte. Plaza Maratones te lleva ahí, con un paquete que se adaptará a tus necesidades. Corre, conoce y véncete a ti mismo en el maratón de Boston, en compañía de Plaza Maratones. Tu mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!